Bueno, voy a hacer alguna de mis canciones, esta se llama Isla Estoy peinando mis pies Llegas paso los meses El agua imprunda de pies Mezcla la arena y los peces Quiero estar listo para el mundo Si el mundo es listo para mí Soy una isla fuera de mí Pues no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí La de incendio de vidrios Donde el mar Ese espejo del sol Donde el sol Ese espejo del mar Y yo me despejo Yo me despejo Antes de que empiece enero Y todo vuelva a empezar Estoy peinando mis pies Cuidando lunas y rincones El agua imprunda de pies Ese espejo del mar Donde el mar Ese espejo del sol Donde el sol Ese espejo del mar Y yo me despejo Yo me despejo Antes de que empiece enero Y todo vuelva a empezar Teo waarto uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh ¡Gracias! Gracias.